Para buena música, solo aquí, en lasomideraradio.com Para buena música, solo aquí, en lasomiderar.com Estás enamorada, tan ilusionada, no sé cómo decir, que eres muy bonita, pero yo soy casado, y no estaré a tus manos. Ese es el gran problema, y no tienes sentido, y tú no quieras tanto, pues sigue tu camino. Ya tengo compañera, la magia de mis hijos, y tú eres tan hermosa, te ves en mi castigo. Música 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 Música